Hola, bienvenidos a nuestro canal, nuevamente con Angelita y Estela para aprender a ejecutar, a tocar la tastiera o el pianoforte. Bienvenidos a tutti, gracias por estar con vosotros en nuestro proyecto MAD. Corso de pianoforte, lección 1. Melodía. Combinación successiva de suoni. Armonía. Combinación simultánea de suoni. Ritmo. Rapporto de durata y asentación de suoni. Gracias Angelita por ayudarnos, porque bueno, ahora les digo, sí, melodía, esa combinación de sonidos que sube y baja. Ritmo. La combinación de las duraciones de los distintos sonidos. Y la armonía, todo eso que envuelve y que junta y que queda tan bonito. Es simple la explicación. Ya la veremos más en profundidad. Pero por ahora vamos a irnos a la melodía con un poquitín de ritmo, ¿sí? El nombre del enote corresponde al tasti bianchi. De la tastiera, los 17 nomes, do, re, mi, fa, sol, la, si, son usados uno y di nuevo a través de la tastiera. Vamos a explorar el teclado. Vamos a andar sumergiéndonos en el medio, arriba, abajo. Vamos a explorar y descubrir los sonidos. En el centro, los sonidos que son acorde a nuestra voz. Subimos un poquito y quedan más agudos. O bajamos, o quedan más bravos. Bueno, acá tenemos unos ejemplos. Vamos. Bien, tenemos nuestro teclado. Como ven, yo tengo mi teclado, que es un Yamaha, tiene cinco octavas. Es un hermosísimo teclado con el cual puedo trabajar muchísimo. Bien, vamos a comenzar con la melodía. La sucesión de sonidos. ¿De qué cambia de altura? Do, re, do, mi, do, fa, do, sol. Muy bien. Para eso tenemos que tener en cuenta la digitación. O sea, qué dedo se coloca en cada nota. Ahí vienen las aplicaciones, ¿sí? Mano derecha, dedo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Es muy importante saber el nombre y el número de los dedos. Así que uno, dos, tres, cuatro y cinco. Como está en la figura. Y la mano izquierda, lo mismo. Aquí el cinco, cuatro, tres, dos, uno. En la guitarra tienen otro nombre. Acá tenemos que tener en cuenta que el menú y que es más chiquito es el cinco. Así que vamos a tenerlo en cuenta y vamos a mirar muy bien qué dedo vamos a poner. Después saldrá el nombre de las notas y después ya saldrá la canción, aunque no lo crean. Sí. Vamos, 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 que no es tan difícil. Es muy lindo. Y el ritmo. No podemos dejar al lado, aparte el ritmo. ¿Por qué? Porque está implícito en cualquier canción. Y eso se escribe con figuras. Hay unos símbolos que representan cuánto dura cada sonido. Entonces, un sonido tiene una figura que lo representa. Y puede ser en este momento es una negra. Ahora lo vamos a ver en los gráficos. O puede durar más o durar menos. Es casi una granja porque dura más. Un, dos, un, dos, un, dos. Una negra que es como un caminar. Un, 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 un. Y después hay más. A ver. Vamos, 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 que no es. Que, 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 ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Con la posición de la nota sul pentagramma si deduce la alteccia dei suoni. Para establecer la loro durata si recorre a delle figure diferentes chiamate figure musicales. Bien, del do central haremos el ejercicio número uno. Que sería do, re, mi, fa, sol, sol. O sea, dedo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, porque son blancas. No, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Recuerden que las blancas duran dos. ¿Sí? Central. Nos tenemos que ir al do que está más abajo. O sea, ubicamos las dos teclas negras. ¿Sí? Al tener esas dos teclas negras sabemos que la primera de las dos negritas es el do. Este do que va a estar acá. Perdón. El do que va a estar acá. Ay, acá. Do, mano izquierda, do. Y hacemos lo mismo. De do, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, oh. O sea, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Porque son blancas. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco, cinco. ¿Sí? ¿Y se animan a tocar otra más? Sí. ¿Cómo que no? Por supuesto. Porque no. Bueno, con esta técnica resulta muy ameno hacerlo. Entonces, tenemos en cuenta la digitación, los dedos, los números de los dedos, las notas y con el tiempo, o sea, contando cuando son negras o cuando son blancas. Y ojo, que la última nota de acá ya es una redonda que dura cuatro tiempos. Ya se los voy explicando despacito. ¿Sí? Vamos todavía. Vamos que se puede. ¿Sí? Chao, chao. Arrivederci. Chao, chao, Angelita. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos por estar con nosotros en este proyecto mágico donde vamos a aprender a disfrutar de la música. Nos vemos en nuestro próximo video. No se olviden de suscribirse, de darle like, de tocar a la campanita. Y, bueno, cualquier cosa no se escriben. Estamos para ustedes. Gracias. Chao, chao. Chao.